Buenas tardes a todos. Bienvenidos una noche más al Estadio Municipal Carlos Bermonte. Con todos vosotros, José Ángel Ziganda, entrenador del Bilbao Club de Atleti. Cuando desees. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No quería pedirle una valoración del partido, aunque bueno, tampoco había mucho que rasca en ninguno de los dos equipos. Sí, efectivamente se notaba que los dos equipos de efectos clasificatorios o de puntos no tenían trascendencia. Quieras o no con la decepción del descenso de los dos equipos, yo creo que se ha notado. Quieres, intentas, intentas hacer cosas, intentas meterle algo de ritmo al partido, pero cuesta enchufarte como en otras ocasiones. Pero más o menos, conforme a mi equipo, he visto parecido a lo de todo el año. Propone jugar bien, tiene intenciones, parece que puede ganar, parece que tiene llegadas, pero nos cuesta mucho definir. Y luego, en nuestra propia área, somos muy blanditos, como en los dos goles que se ha visto. Y el Albacete, pues bueno, yo creo que también, salvando las distancias, les veo un poco parecidos a nosotros. Y proponen, quieren jugar, tratan bien la pelota, pero en las áreas que es donde se deciden los partidos, pues también le cuesta. Hoy sí ha sido más decisivo, nosotros todavía somos más inexpertos que ellos y un pelín más blandos todavía. En ese sentido, o menos decisivos, o menos definitorios. Y en ese sentido, pues yo creo que se ha llevado el partido de Albacete porque ha tenido más acierto que nosotros. Pero bueno, creo que puede haber sido un empate por injusticia a lo sucedido en el partido. Buenas tardes. Eso quizás ha sido lo que ha definido tanto el partido de hoy como incluso la permanencia en la categoría. Esa falta de definición en las áreas en los dos equipos. Sí, sí, porque además Albacete también a nosotros nos ha tocado seguirle y nos recordaba mucho a nosotros, ¿no? En el sentido de que juegas más o menos bien, parece que tienes el control, parece que llegas, haces wish, tienes llegadas con mérito de jugar, de tener la pelota, de tener la posición, pero no aciertas, no aciertas. Y luego pues en un córner o luego en un centro lateral que los defensas nos desplazan cuando en teoría tiene que ser al revés, los defensas imponerse con más poderío, que tienen más ventajas a los delanteros. Pero bueno, en nuestro caso sí, eso seguro. Y el Albacete también, porque es un equipo que a lo largo del año yo creo que ha jugado muy bien al fútbol, pero al final el amigo lo que mandan son los resultados para efectos clasificatorios, ¿no? Y en ese sentido pues nos ha sentenciado. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Venga, buenas tardes.